Hola gente, muy buenas, bienvenidos a Kingdom Sandcastles, otro día más, teníamos el ejército este aquí que está un poquillo, le dieron pal pelo, perdimos unos cuantos, pocos que me preocupe, estamos haciendo un segundo ejército y aquí por fin vamos a empezar a construir un poquito más de, un poquito más de todo, aunque no esté completamente defendido, pero es lo que hay amigos, es lo que hay, tenemos que empezar a pensar un poquito más, vamos a ver, vamos a poner, vamos a poner en hacer nuestra ciudad porque necesitamos más mano de obra, vale, hasta ahí, hasta ahí, puede valer, aquí vamos a poner otro tanto, aquí otro tanto, vale, es que si le ponemos otro nivel podríamos hacer más torres todavía más altas, pero bueno, vamos a apañarnos con lo que tenemos, vale, vamos a poner aquí, aquí y a ver, bueno aquí yo creo que van a ser solo de dos niveles, eso es, y todas estas tres las vamos a poner lo máximo que podemos, que lo vayan construyendo, vale, y nos hemos quedado sin piedra, otra vez, bueno, mientras tanto vamos a hacer los caminos, vale, muy importante hacer los caminos y a pensar bien la distribución, vale, tenía pensado hacer una cosa así, vamos a dejarla hasta ahí, vale, vamos a poner, eh, lo de la plaza en algún lugar lo quiero poner, pues por tenerlo, vale, eh, bueno, los vikingos, ya sabéis que al principio de cada episodio vienen nuestros coleguitas por donde vienen, por aquí, vale, pues, dos ogros, esta es la zona por la que yo quería que viniesen, porque vamos a usar el ejército, vamos a usarlo bien, ¿sabéis? no, no les vamos a dejar que vengan, uno, dos, tres, cuatro, coño, y un dragón a la vez también, a ver que me revientas, desgraciado, a ver que me revientas, no me fío de ti ni un poquito, cinco ogros, y no vienen, ah, sí, digo, no vienen vikingos, uff, vamos a ver, ir viniendo, quedaros ahí, quedaros preparados, el dragón, ¿cómo vas, dragóncete? no me revientes nada importante, tío, por favor, te lo suplico, eh, joder, es que todo a la vez, tío, no podía venir, qué cabrones, tío, un cigarro, a ver, espera un momento, espera un momento, ¿dónde está ese dragón? ha caído aquí, no nos ha reventado nada, ah, sí, mira, nos ha dado en la iglesia, pues la están, la están recuperando, vale, bueno, ¿para dónde venís? ya están aquí, ya están aquí, vale, es que teníamos que haber puesto más torres, también por aquí, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, y para allá, para por ese, a por ese, bueno, vamos a dejar, ah, meteos a por este primero, joder, 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 hey, eh, what the fuck, no, ir para allá, ¿por qué? ¿por qué no me habéis dado a ese tío? vale, se van a entretener reventando todo esto, a ver, si puede alguien aquí, vale, a por ese, hostias, 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 vamos, vamos, ¿por qué no venís todos? todos, he dicho, por ese, hostias, 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 por ahí no te metas, no, te lo tendríamos que haber quedado, joder, qué tonto eres, escocés, te tendrías que haber quedado aquí a defender el stockpile, joder, a por ese, a por ese, a por ese, a por ese, hostias, a torre, tío, como caigas a torre, joder, no, que luego no la vamos a poder hacer alta otra vez, mierda, vale, a por este, a por este, a por este, los vikingos, ¿por dónde van? no, están ahí preparados, esperando a que esto reviente más, no entiendo muy bien la IA, porque la, la, la inteligencia artificial, pero bueno, déjales ahí, que se entretenga, ejército mío, venid para acá, que vienen para acá estos cabrones que me van a querer prender fuego al stockpile, no, al stockpile, no, ahora sí que por lo menos tenemos, tenemos, ojoder, tenemos que cerrar esto, tío, nos vamos a, nos van a dejar sin bosques aquí, vale, ahí, reventar a esos tíos, por favor, reventarles, no, mierda, le han prendido fuego, apagádmelo, apagádmelo, ahora sí que tienen el pozo al lado, tío, ahora no, venga, va, 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 reventar, no sé cuánta gente me queda, porque está ahí la batalla del bosque, vale, esta gente ya no van a llegar a ningún lado, yo creo, ¿a dónde va este tío? ¿está huyendo o es que está yendo a otra zona, tío? No lo sé, no lo sé, la verdad, vale, hemos conseguido no perder el stockpile, el resto se va a tener que defender por sí solo, vale, no me preocupéis mucho aquí, la verdad, ay, van a querer entrar por aquí, mierda, hostias, muy tarde ya, a ver, encima no me deja seleccionaros, aquí, venid, venid para acá, hostias, mierda, 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 aquí le van a prender fuego a esto, pero no solo eso, ah, vale, 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 aquí, las torres estas de aquí, es que como no teníamos las torres de arquero puesta, están las torres, pero no los arqueros, ese es el tema, bueno, los que hayan pasado por aquí los habrán secuestrado, digo yo, no sé muy bien, la gente viene para acá, seguir construyendo, bueno, es lo que hay, vale, hemos sobrevivido más o menos, vale, hostia, por aquí nos han reventado mogollón, eh, es que como en una de estas vengan con más, vamos a estar un poco jodidos, la verdad, demolist, 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 como vengan con más ogros, en una de estas nos putean, por cierto, a ver, para dónde, nada, estos vienen para acá, te van a reventar mis torres, creo, hostia, tú que le pueden prender fuego a esto, eh, vosotros, estas torres se tienen que defender como sea, ellas solas, tío, por lo menos no ha caído la torre esta, porque si cae a la torre esa, macho, ya luego no la podemos poner tan alta, salvo construyendo mogollón y gastando mogollón de recursos y no apetece nada, pero, vamos a ir cerrando por aquí, aquí, fíjate, hijos de puta, tío, que les gusta venir a dar por el culo a mi noble civilización, tío, no, otra vez, otra vez me prendí, hijos de puta, siempre van a donde más duele, otra vez al puto stockpile, como, oh, hijos de puta, a ver, demolistad, fucking A, pone ahí, eso, vale, ya se piran, tío, vaya pedazo de ataque, tío, cada vez, cada vez putean más, tronco mío, aquí se habían parado, aquí tenemos el ejército, está un poquillo tocado, bueno, no pasa nada, no pasa nada, aquí me han reventado esto, vamos a poner town, vale, a ver si podemos meter más población, hacer más ejército, dejar un ejército grande por aquí, otro ejército grande por allí, y en cuanto tengamos esto, pues amurallaremos todo esto también, porque es necesario, perdonadme, tío, casi, casi vomito de este bruto raro que me ha salido por la boca, vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, cómo podemos hacer esto aquí, casa y casa, porque si no van a estar lonely, pero aquí sí que podríamos poner quizás, mmm, town, vamos a poner, camino por ahí, pero bueno, ¿por dónde van esos malditos vikingos? Aquí ya están, se van unos pocos, de felicidad, 76, vale, ahora mismo estamos en 40 y, vale, pero no se ha ido mucha gente, no pasa nada, no pasa nada, ¿cómo va esto por aquí? Vale, fijaos, ya tenemos el hospital este aquí, hace bastante, por cierto, hace bastante que no nos dan problemas el tema de, el tema de, ¿cómo se dice? De las... Joder, no sé, no sé hablar, tío, el tema de las plagas, coño, que no me salía, castle, vamos a poner por aquí uno de estos y uno de estos, ¿por qué? Pues porque puedo, eh, vale, aquí hemos puesto esto, sí, lo han construido, esto como van por aquí, vale, 25, vamos a meterle aquí más torre, aquí, todo lo que me deje, hasta aquí, vale, vamos a empezar a poner por aquí ya, de una puñetera, a ver, que no... Oye, no me jodas que vais a venir a parar acá otra vez, ¿eh? Vete ya de mi puñetera civilización, tío, Dios mío, pero ¿cuánto tiempo llevamos ya con esto? Joder, es que sois desgraciados, tío, vale, vale, ahora ya sí que podemos poner por aquí torres de arqueros y estas cosas, vale, de oro vamos bien, vamos a poner primero una balista aquí, en lo más alto, ahí estamos, vamos a poner el resto, yo creo que vamos a poner torres de arqueros, aquí, 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 aquí vamos a poner otra, otra, otra y otra, vale, toda esta parte ya quedaría cubierta, poner más por aquí, pues quizás sea buena idea, lo que pasa es que me gustaría que fuesen más altas, no sé, es que más altas significa mucha más piedra, vamos a terminar este trozo de la muralla, a dos alturas, como habíamos dicho, que sería, vamos a ver, pues aquí, 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 y todo esto, vale, hasta ahí, y ahora, si me queda piedra que no me va a quedar, vamos a hacer estas torres por aquí, vale, estos se suponen que ya están a la máxima altura, vale, podríamos poner aquí también de estos, en caso, espérate, vamos a poner aquí otra balista, eso es, y vamos a poner otra torre de arqueros aquí, ¡alright! Vale, por aquí, ¿me habéis reventado algo al final? No, vale, todo ha quedado más o menos bien, hay que empezar a pensar en cerrar esto, tío, y defenderlo, tronco, porque es que si no, si no vamos a estar con las mismas todas las veces que queramos hacer nada, tío, por cierto, este de aquí ya tendrá por ahí algunos cuantos... ¡Recruit! ¡Recruit! Vale. Vale, vamos a empezar a poner por aquí nuestra civilización, si tenemos recursos, claro. Bueno, vamos a empezar por una biblioteca, lo de la placita esta, que no lo hemos terminado de poner nunca, ¡buah! ¡Madre mía, 150 de piedra, el Dr. Levi este! Bueno, vamos a poner la velocidad más alta, vamos a darle un poco de caña, vamos a repasar toda la ciudad, que se nos ha podido quemar algo, siempre pueden ocurrir cosas sin que te des cuenta, o sea, la ciudad ya es muy grande, a lo mejor se ha quemado algo en un sitio que no has minado desde hace mucho, y te has podido perder algo, ¿vale? Eso a veces ocurre. Pero bueno, parece ser que no, en verdad, toda esta parte queda bien, toda esta parte queda cubierta, más o menos, ¿vale? Con lo cual, pues mira, bien. Vale, por aquí estaría bien, por aquí estaría bien... ¿Por qué Happiness 41? Tenemos un recent play... Menos 3, porque no everyone has access to church or library. ¿Quién? Habíamos dicho que gente de por aquí no había... aquí hueco para la iglesia. Vamos a tener que poner una iglesia por aquí, tío, cerca, relativamente cerca, es que nos quedamos sin espacio, tío. Al final por aquí vamos a cultivar bien poco, ¿eh? Ya os lo digo yo, vamos a cultivar bien poco. Pero bueno, es lo que hay, o sea, por aquí vamos a poner casas, por aquí casas, y por aquí podríamos poner iglesia y edificios de felicidad. En cuanto tenga los recursos, vamos a seguir repasando. Vale, porque en verdad... Esta gente tiene de todo, menos la iglesia a lo mejor, a ver. Es que no te lo indica, eso sí que no te lo indica. Te lo ponen ahí en general, pero no te ponen... Vale, ya se está recuperando de todas maneras. Aquí vamos a tener que poner una iglesia, eso seguro. Si es que nada, igual por aquí no vamos a poner nada para el tema de la comida, porque de comida vamos muy bien también. Bueno, no sé qué va a pasar luego si... Bueno, algo de comida van a tener que tener por aquí cerca, porque si no... No mucho, no lo sé. Quizá esta parte, y poner aquí casa y casa y todo esto de... Algo así va a tener que ser. Algo así va a tener que ser. Lo que pasa es que entonces... No sé cómo lo voy a hacer, pero vamos a empezar a poner ya en edificios, ¿eh? Seguro. Venga, va. Vamos allá. ¿Cómo podríamos hacer esto? Down. Vamos a poner primero la library, que ocupa solo uno, ¿vale? Y la taberna, que ocupaba... A ver... Ocupa dos. A lo largo. Podemos poner... Aquí... Una. ¿Ok? Y... Que esa es la... La taberna. Y vamos a poner la librería. Ah, la librería. Sigo llamándole a la librería, la... Un momento. Aquí estamos. La... Joder, no sé hablar, tío. Pero la podríamos poner aquí, también. Si hay una opción... No. Aquí. Creo que aquí. Aquí nos quedarían dos huecos. Eh... Venga, vale. Así. Y vamos a poner... Un... Vamos a ver. Un manor aquí. Vale. Y un cottage justo al lado. Aquí. Ahí estamos. Por aquí. Eh... Me gustaría una casa, una casa... Y luego una church. Ahí, por ejemplo. Que sería entonces... Town. Manor. Aquí una de estas. No, dos. Vamos a poner dos. Town. Manor. Aquí. Vamos a poner una iglesia. Y el resto de esto va a ser todo cultivos, eh. Sin duda. Vamos a poner una iglesia ahí. Eh... Que sería... Espérate tú. Town. Eh... Sí. Church. Huh. Te voy a poner... Te voy a poner ahí. Vale. Y aquí vamos a poner un molino. Afectaría solo a esto, ¿no? Tío. Un molino aquí. Y afectaría todo esto. No lo sé. Pero tenemos que poner la comida. Pero ya. Food. A ver. Dime que me dejas... ¿Todo esto me vais a dejar? Sí. Entonces vamos a poner ahí el molino. Aquí también podríamos poner un molino luego. Que afectará todo esto. Y otro aquí, ¿no? Vale. Todo esto. Eso es. Comidita de la rica. Por aquí también. Tenemos que poner... Aquí vamos a poner un granero. Habíamos dicho que el molino va a ir aquí. Y aquí no me deja. ¿Por qué? No existe en structure. ¿Sabes? Ok. ¿Y aquí por qué no me deja poner el molino? No tengo ni idea. Porque igual está muy lejos, ¿no? De todas las... Dime que me dejas poner el molino, tío. No. No. Aquí le voy a poner yo un molino. Pero aquí sí me va a dejar poner un molino. Aquí sí me deja poner el molino. Vamos a ponerlo. Es que ¿cómo tiro yo carreteras para allá, tío? O sea... Es que no puedo poner un pozo, quizás. Hostia, que no hemos puesto pozo, tío. Vamos a poner un pozo aquí. Hostias, hostias, hostias. Muy importantísimo, tío. Lo del pozo, tronco. Ahí tiene que haber un pozo. Porque si no está esta parte... Y por aquí vamos a poner otro pozo. Justo tenemos un hueco ahí. Perfecto. Perfecto. Al lado de las rocas estas. Es que paso de aprovechar esto del mineral. Si es que de mineral, herramientas... Todo eso vamos de puta madre. No necesitamos más. Vale. Tenemos... Piedra tenemos mogollón ahora. ¿Sabéis qué? Que vamos a poner esto de... Bueno, tres alturas. No sé. Vamos a ver cuánto me deja más poner. Aquí ya no. Aquí ya no. Aquí ya no. Esto es todo lo alto que me vas a dejar. Pues no voy a ponerlo más. Yo creo que... Que así nos vamos a conformar, ¿no? Vale. Está bien. Todo esto ya está bien defendido. Ahora sí que sí, por cierto. Fijaos que ya nos ha subido el castillo a máximo nivel. ¿Os acordáis al principio, principísimo? No sé si fue episodio 1 o episodio 2 que os dije... Vamos a poner estas torres altas aquí porque si no luego estéticamente no queda bien con el castillo. Porque si tal y porque si cual. No sé si os acordáis que os lo dije. Bueno, pues era por esto, ¿vale? Porque yo sabía que llegaba hasta esta altura, ¿vale? Que parece una tontería, pero... Ojo. Bueno, y vamos a poner... ¿Por qué no? ¿La estatua está de libertad? ¿Dónde estaba esto? Lord Levi, o bueno, Lord Escocés. ¿Cómo te vamos a poner? Así mirando para... Me quedo un poco mal con las rocas ahí, ¿no? Pero es que no puedo quitar. Esas rocas no se pueden quitar, tío. Vale. Vamos a poner aquí un granero. Ahí va, ¿qué he hecho? Vale. Debe el botón que no era. Vamos a poner un granero aquí. De los pequeños, claro, porque el grande no me va a caber. Vamos a poner así. Aquí estamos. Podríamos aprovechar todo esto también, quizás. Si traemos el camino por aquí, podríamos aprovechar y poner... Venga, va. Y poner un poquito más de comida por aquí. Vale. Y ahora, en teoría, sí me tiene que dejar poner ahí el molino. Food. Vale. Mucho estoy construyendo de golpe, pero yo creo que va a poder... Firehust claim a blacksmith. Shit. ¿Aquí no hay pozo? Sí, llega, pero se nos ha quemado. Igual hay que poner aquí un blacksmith. Lo que no me acuerdo es que estaba haciendo este blacksmith. Si le teníamos mixto... Si le voy a poner mixto, pues es que en realidad me da un poquito igual. O incluso no poner nada. Bueno. Le vamos a poner porque le teníamos ya de antes, ¿vale? Pero... Vale. Blacksmith, blacksmith. Esto estaba en industria. Aquí. Pues ahí te voy a poner donde estabas. ¿Vale? ¡Ok, baby! ¡Ok! Vale. Tenemos todo esto más o menos preparado. Aquí tendríamos... De poco me gusta la estatua esta. Yo no os voy a engañar. No me gusta nada, tío. Pero nada de nada. Vale. Si bajamos el camino para acá... Yo creo que con toda esta comida que hemos puesto puede ser suficiente. Si acaso aquí podríamos poner un orchard y aquí un campo de cultivo más... Vamos a hacer eso, sí. Food. Vamos a poner uno de estos. Aquí al final. Eso es. Y vamos a poner aquí un orchard. Y el resto van a ser casas, tío. Definitivamente va a ser así. Food. Ochard. Aquí estamos. Vale. Vale. Ya va subiendo 666 personas. Pueden llegar a ver aquí. Con lo cual, fenomenal. Vamos a tirar, yo creo que el camino para acá. Eso va a ser. Y por aquí a ver cómo ponemos. Ahí podríamos poner una casa y aquí un cottage. Vale. Y todo esto van a ser casas también. Claro que por aquí no va a llegar la felicidad. No, no llega. Vamos a necesitar otra librería. Se pone. Joder, si estamos forrados. Vamos bien. Ya esta partida ya está ganada. O sea, yo creo que prácticamente imposible, tío. Que nos salga mal esta partida. Que muramos. O sea, yo creo que no. Es que yo creo que no se puede. De verdad os lo digo. Yo creo que es imposible. Vale. Aquí podemos poner un cottage. O sea, una de estas grandes. Castle. ¿Y dónde vas a poner la librería? Voy a poner incluso dos librerías. Ah, un hospital. Que no se nos olvide. Dragon View. Vale. Es de los chiquititos. Tú no vas a hacer nada aquí. No me preocupas. Encima te paras ahí en el medio. No llegan en serio aquí las... No. Es que es eso. Como ya no son altas, tío. Y la balista que hubiera llegado, pues no... Vale. ¿Y esto qué hace? Esto no hace absolutamente nada. Workless. Eat Grand Meals Every Day Here. No hace nada, tío. Bueno, es lo que hay. All right, baby. Fuera de mi castillo. Leré, leré. Fuera de Escocia. No eres bienvenido. No eres bienvenido. Vete, dragón. Vete, desgraciado. Joder, que de flechas por todos lados, eh. A la hora sí. No revientes nada. Vale. Está en construcción los masones que se encarguen. Habíamos dicho que hospital... Habíamos dicho que hospital... Hospital, algo de felicidad y el resto para casas. Vale. Vamos a poner un hospital aquí. Town. Hospital. Porque luego pasa lo que pasa. Pizan las plagas esas. Tenemos que hacer inventos. Hospital aquí. Vamos a poner... Una biblioteca o library, como lo queráis llamar aquí. Una taberna justo al lado, que va a ser... Taberna, taberna, taberna. Que esto está en food. Vamos, el baker. Nunca hemos hecho bakers, chavales. Nunca. Podríamos poner un baker aquí. No. Voy a pasar de los bakers por ahora. Lo haremos en la próxima zona que edifiquemos. Y vamos a hacer lo que íbamos a hacer. Que esto estaba en town. Taberna. Que da felicidad. Vale. Aquí. Te podría poner aquí. Vais a estar un poco apretados, ¿sabes? Ahí detrás de la biblioteca. Pero ahí te voy a poner... Para que me quepa aquí un cottage. Y un... Y un... Y una manor, ¿vale? Vamos a poner... Manor aquí. Ahí estamos. Town. Y vamos a poner el cottage aquí. Bueno. Lo mismo. Van a ser como callejuelas. Pero eso era muy típico en la Edad Media. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Town. Vamos a poner aquí un manor. Eso es. Un cottage aquí. Incluso podríamos poner... Me estoy volviendo un poco loco, ¿eh? Yo no sé si al final... Oh, aquí sí voy a poner la taberna, tío. No, la taberna no. Espera, espera, espera. Eh... Food. El baker. No sé. Si luego se me quejan, verás tú. Pero bueno. Baker. Hala. Y aquí una casita pequeñita. Para que estos no se quejen de... De lo de... Que faltan vecinos. Y... Por algún lugar de por aquí tenemos que poner... Un... Hostia, no hemos puesto mercado tampoco por aquí, tío. Bueno, por aquí podríamos poner un stockpile y uno de coal. Aprovechar ese hueco que tenemos ahí. Yo creo que sí. Creo que sí. Vale. Les hemos puesto a construir mogollón de historias, ¿eh? Velocidad más rápida. Van a tener que traer la madera desde allí, desde donde Cristo perdió el mechero. Por cierto, aquí sí pueden venir y reventarme el puente, pero... Amurallar el puente lo veo un poco innecesario, sinceramente. Ahora mismo. Vamos a hacer eso. Un pequeño stockpile y uno de carbón por aquí. Porque es que el mercado no nos va a caber, claro. O sea, o hacemos un hueco como hicimos por el otro lado. Podríamos intentarlo incluso por aquí. Hacer pier aquí para hacer un mercado. Poner todo esto de pier. Vamos a hacerlo. Ya está. No pasa nada, town. Le ponemos un mercado aquí, tío. Porque es que si no, no. Si no, no. Si no, no. Vale. Sería aquí. A ver qué piense yo. Mercado ahí. Y la muralla. Sí. Esto, esto. Esto, esto. Y esto. Vale. Lo que tarden. Habrán tardado. Vale, cojonudo. Pues vamos de puta madre, sinceramente. Creo que vamos muy bien. Y vamos a defender todo esto. Del tirón. Mucho construyer. Mucho construyer. Mirad la estatua que ya la tienen casi. ¿Eh? De puta madre. De puta madre. Vale. Agua. Nos va a faltar por aquí. Ponemos un pozo ahí. Aquí no me va a dejar, creo. No lo sé. Vamos a ver. Town. Pozo. Aquí. Vale. Perfecto. Un pocito ahí. Está topetado ya, ¿eh? Un pozo ahí. Vale. ¿Cómo va lo de la felicidad? Vale. Ya estamos con las plagas. Joder. Qué susto me dais. Habíamos dicho que vamos a poner aquí un pequeño stockpile. Vamos a ponerlo. Industria. Un... Hmm. Stockpile pequeño aquí. Eso es. Vamos a poner town. No, perdón. Industria. Charcoal. Míker. Vale. Para que le dé servicio a todo esto. Y aquí ya luego pondremos el mercado para que traigan más cosillas. Vale. Perfecto. Bueno, hemos hecho una nueva ampliación y ahora la vamos a defender. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner... Puf. Ha muerto mogollón de la plaga. Pero es que somos mogollón ahora, ¿eh? 746 camas. Tío. Está de puta madre, tío. Y más que vamos a hacer. Happiness. Está bajando a 31. Ey, ey. Tú. Festival, pero ya. Festival, pero ya. Vale. Defender. Defender. Eso estábamos. En eso estábamos. Town. Ok. No. Castle. Vamos a poner una de estas. Una balista por aquí. Eso es. Y otra por aquí. Que quede todo cubierto con balistas. Y ahora. Castle. Vamos a poner el resto. Por aquí. Sin problema. Cojonudo, tío. Canta la gallina. All right. Pues ya está todo. Faltaría uno aquí. Y lo que tarden. Yo creo que lo hemos hecho de puta madre. Joder. Ya empezamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Pues la verdad que sí. Yo quiero ver terminada esta estatua. No le queda mucho ya. No le queda nada. Como aquel que dice. Pero nada de nada. Mira cómo saltan todos. Tongui, 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 tongui. Tenemos el ejército aquí un poco... Vale. Aquí no creo que le vayamos a necesitar ya el ejército. Así es que. Chicos. Irse viniendo para acá. Que va a ser la siguiente zona que hagamos. Sin lugar a dudas. Iros para allá. Y bueno. Ahora mismo está todo el mundo currando. En todo esto que están construyendo. Que hay mucho que construir. La verdad que sí. Pero bueno. En cuanto lo terminen. Pues lo habrán terminado. ¿Deberíamos de poner aquí alguna otra torre? Puede ser. Pero de momento no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Vale. Por aquí. Ya vienen para acá. Abajo. Cojonudo. Todo va bien. Todo va bien. En la viña del señor. Fijaos chavales. Fijaos. Ya no nos queda mucho por... Por romanizar. ¿No? Que dirían los romanos. Queda esto. Que esto va a ser la parte de bosque que usemos. Y esta. Pues el último trozo de civilización que vamos a edificar. Quizás por aquí si pudiésemos. Deberíamos. A lo mejor edificar un poco más. Luego todo esto también. Quizás a lo mejor podemos coger con pier. Y hacer todo esto con pier. ¿Sabéis lo que os digo? Se podría hacer. Si queremos se puede hacer. Para construir donde serían las zonas del pier. Y el resto cultivable. Es una buena opción. Quizás todo esto. Si lo hiciésemos todo con el pier. Puede ser la obra más... ¡Oh! Del universo. ¿No? Pero es una opción. Pero antes de eso. Lo que querría hacer probablemente sería hacer toda la muralla. ¿No? Dejar la muralla hecha completamente. O sea quiero decir. Como están estas. ¿Sabes? A doble altura. Que no queda nada mal. Tío. No queda nada mal. Lo que pasa es que eso puede llevar un mogollón de tiempo. El ejército ha llegado aquí ya. Sí. Y como van nuestras construcciones aquí. Que me interesa mucho tener esto terminado. Esta miniatura cae hoy. Fijaos eh. ¡Qué chulo tío! Pero qué chulo. Lo que pasa es que están construyéndome todas las torres y no queda bien para la miniatura. De todas maneras. En serio. ¿Cómo lo veis? Decidme en los comentarios. ¿Cómo lo veis? Si hacemos todo esto. ¿Sabéis? De. Para casas. ¿Sabes? Lo pone con el pier este. Sería una burrada. Una cantidad de recursos. Inigente. Una auténtica animalada. Y luego aprovecharíamos el resto. ¿Vale? Que queda de cultivable. Pues para hacerlo cultivable. No sé si me explico. ¿Sabéis lo que os digo? ¿No? Y a poner solo lo que es casas y cosas de este estilo por aquí. ¿Vale? Y aprovechar todo esto de superficie cultivable. Yo creo que podría funcionar. Pensadlo. Decídmelo en los comentarios. Yo creo que puede funcionar. Puede ser una buena idea. Y así podríamos alargar incluso todavía un poquito más la partida esta. Que parece que no. Pero llevamos un montón de tiempo. 779 personas, chavales. 808 camas. O sea. ¡Wow! O sea. ¡Wow, baby! ¡Wow! ¡All right! Ya lo han construido todo aquí, tío. Pues, amigos míos. Yo creo que vamos a dejar este episodio aquí. Fijaos qué chulo, tío. Qué chulada, ¿eh? Digo de verdad. Oye. Yo no quiero elegir nada. ¡Ey! Dice Open Guardian of the Forest and all its creators. Ok, amigos. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Si os ha molado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Mucho amor. Mucho cariño para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye. Bye.